Hola a todos, a otro video más de Genshin Impact, vamos a continuar, que bueno, vamos a seguir con el evento este, probando combinaciones y demás. ¿Qué tengo que hacer? Causa reacciones de desflorecimiento o sobres... ok, a ver. Ella. Ok, esto curaba si no me recuerdo. Esta, ok, ok, ok. A ver, a ver. No, no creo que sea necesario, o sea, ponemos a ella, ahora, y... Es claro, bueno, pero este cura creo, entonces, entonces, así, es que doble, es que doble, no lo sé yo, eh. Algo así. Es con cara de... Que ella tiene la ulti, que esta también, va con el pájaro... Esto tiene alrededor, es que también cura... Tengo mis dudas, tengo mis dudas. La verdad, tengo mis dudas, pero... ¿Algo así? Vamos a probar. Vamos a probar porque es con cara de... A ver, la ulti de... ¿Cómo se llamaba? Coley. Se deja una zona... Hay que probar. No queda otra. Probar combinaciones, básicamente. A ver. Está bien, qué raro. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ok. A ver, la habré conseguido. Buena pregunta, ¿eh? No lo sé. A ver si veo en algún momento cuántas relaciones llevo. Si es que llevo alguna. A ver si veo en algún momento... Porque de momento... Nos vemos a Oz. 18 de gol. 18 de 30. Ok, ok, ok. 25 de 30. 30, perfecto. Lo tenemos. Ok, ok, ok. ¿Esa es su arma? No, no. No, 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 no era su arma. Tiene que ver dónde está esa tubería. Que yo sepa que no la tengo. Claro, es de fuego. Claro, cómo deshaco... Bueno, claro, soy imbécil. Bueno... Va queriendo, ¿no? A ver, ahora. Bueno, a ver. Pará. Tiramos esto. Esto para acá. Esto por aquí. Que esos bichos hagan lo suyo. Tiramos la ulti. La ulti de él. Para ese lado no era. Acaba de ir, ¿en serio? ¿En serio? No, 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 no. Conecte esto. Perfecto. Queda este nomás Y listo Cinco minutos Sí, como Es que no se faltaba daño Sentía yo que faltaba un poco de daño Lo hemos conseguido Ahora viene Prueba germio Vamos a hacer las reacciones de aceleración Intensificación o Propagación Y dime tú cómo va con esto Cuando un personaje golpea a un enemigo Con el estado de aceleración Reduce la resistencia de adentro Y la resistencia de electro De dicho enemigo En un... El último desafío El ataque de vida Está entre todos los... Ok, ¿y eso cómo se hace? Pero será que es disponible A mis personajes Da igual, o sea O sea O sea, sí Sí, o sea Pero es que aunque no están inequipados O sea, bueno, él sí Ella sí Más o menos Pero estas dos no están equipadas Es que no tenemos cura cura Con cara de... Se va a morir Bárbara Tenemos ese electro Tercera bomba Vamos así ¿Qué querés que te diga? Es que si no Ya digo Se muere sola Vamos con esto Patadita Ok 3 de 40 Bueno, vamos bien Vamos bien Ah, ya se vino En serio Y a la E, ¿no? Sí Y a la E, dale Aparece Tengo que petar la E Para hacer un golpe más fuerte Y se me vino la ulti Ok Más que no sé si que tanto va a durar el bicho este Ok Ok, tenemos otro aquí Ya se murió Que poco aguantan Y que sacan lo suyo Tengo que petar la E, ¿no? Creo que ya está, ¿no? Que yo ya he visto, no me salió ninguna letra más. No quería hacer eso, quería hacer esto nomás. No, no llego ni a palo. No, no llego. No, no llego. 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 Sube el ataque, Yanlin pone la lanza esa que empieza a girar, y después Ayato, pues que pegue. ¿Va a funcionar? No lo sé. ¿Ves? Es con cara de... Te hace así, claro, pero... Tenemos ulti. Bueno, esto no sé si... Bueno, no sé cuántos habré hecho, pero algunos hice. No sé cuántos. Bueno, dura su tiempo el escudo de toma. ¿Qué tiene que solamente es con la ulti? Ok, 12 de... ok. Lo tenemos hecho. Listo, ya está, lo tenemos hecho, lo tenemos hecho. Entonces quedaría esta y una más, ¿no? Y ya, evento terminado. Sinceramente pensé que iba a tomar más tiempo el evento. Las cosas como son. La final. Eso. La ulti. Tiramos el peluche. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Cómo va ya? Si te quedas quieta me haces un favor, ¿eh? ¿Alguien? ¿En serio? GG Esta fue fácil, esta fue fácil Ahora vamos por la última ¿Qué es? Derrota a un total de 15 enemigos, ¿derrota? Y tenemos a estas, ok, ok, ok A ver ¿Algo así? Pone escudo, tiene escudo dentro, está baja Vamos a probar esto A ver, son todos bastante sencillos, la verdad Símbolo desastrales Compete al desafío final Pero es con cara de A ver qué tan complicado es A ver, a ver qué tan complicado es ¿Por qué no? No sé qué dicen complicado Pero no sé qué tan complicado es, la verdad No sé qué tan complicado es ¿Por qué? No sé qué tan complicado es Ya está ¿Por qué? Es A ver qué tan complicado es Era Así, hacemos así. Tiramos esto, ¿y tú cómo vas? Tiramos la ulti, no veo nada. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, esto va bastante bien. Así está mucho mejor, la verdad. La bola es de... o sea, el hidrobomba tampoco es tanto. No, claro, el daño constante, fea, regalo. Está jodido el compañero. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos esto. Ahí está. Cuídate un poquito, por favor, por las dudas. ¿Tení hidrobomba? No, todavía no. A ver si... Mira ese hidrobomba, va, va. Ahí está. Llegamos esto. Tendré que matar a uno de estos, la verdad. Ya, ya viene siendo hora. De Kunuso muera. Tengo esto, sí. Me da tiempo. Una gira. Ahí está. Perfecto. Me lo corto. Tengo quear, sino... Lo corto. Tengo quear. Especialmente. Rápido. Tengories la puente. No es una rueda muera. Especialmente, ¿se muera? Ya está. Estamos preparando. Llegamos a dos. Especialmente. Perfecto. Supongo que lo comete, ¿no? Correcto. Así está mucho mejor, la verdad. ¿Qué poco tengo subido esto? Bueno, está acá, a ver si no empieza más o menos Así que no, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado, les dejo un like, un comentario Y se pueden suscribir al canal, y bueno, nos vemos en el siguiente video